Hola que tal amigos un abrazo enorme, suscríbanse al canal, apóyennos y si ya se suscribieron regálenos un like y si no nos regalan un like, regálenos un like de todos modos, nada les cuesta. Oigan, en la noche grabé una nota sobre el sismo, por eso fue el terremoto de Nueva Guinea y un par de horas después hubo un sismo bastante fuerte en Chile, incluso pues aquí está el sismo de 5.9 ocurrido en Chile, ya después ha estado habiendo muchísimas réplicas de 4.8, ahí lo vemos, por aquí vi hasta incluso de 3, aquí está, bueno esto ocurrió a las 4.40 minutos de la mañana de hoy 17 de julio, aquí está otro de este de 3.5 y pues bueno, así ha estado viendo muchos sismos en Chile, les mandamos un abrazo a nuestros amigos chilenos, algunos nos siguen mucho por aquí en el canal y pues bueno vamos a ver los videos porque si una de las ventajas de esperar a que pase, a esperar mucho tiempo desde que ocurrió el sismo, es de que pues ya la gente comienza a subir, a subir videos, vamos a ver, vamos directamente a videos y pues bueno, vamos a ver aquí este video, no tiene sonido, pero es el momento exacto en el que comienza a temblar, ahí está a la una de la mañana con 40 minutos, ahí está, vamos a ver el siguiente video, este tiene audio también, 1.41, aquí algunas de las cámaras de seguridad no están, no están, perdón no están tan sincronizadas, pero pues el horario sigue siendo el mismo, la una mañana 41 minutos 54 segundos, el viernes 7 de julio, 17 de julio, ahí vieron, ahí en Chile prácticamente son este, como temblos, como jalones que se sienten, que se dan, teniendo en cuenta sanado, terremoto, esto, esto lo cheque, pero no se ve que sea, si sea parte del sismo, aquí tenemos ese momento exacto del sismo, vamos a ver como se mueven las, los cables, pero normalmente en Chile son jalones fuertes que se dan, no es como aquí, que duran 2, 3 minutos moviéndose realmente no fue mucho eso, y vamos a ver si tenemos hace 8 horas, es el mismo, es el mismo 5.9, pero no todos duran exactamente lo mismo y ya, ya de aquí brincamos hasta hace 4 días, y bueno, eso fue, eso fue todo vamos a ver que tal nos va chicos, yo les mando un abrazo enorme, gente de Chile les mandamos un abrazo, y esperemos que estén bien, van a seguir esperando yo réplica, réplica si, pues vamos a ver que tal les va, y ya saben, un abrazo enorme, hashtag nos damos los escombros, y hasta la próxima, chao